Oración de la mañana, sábado 28 de marzo. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Señor Jesús, aquí estoy otra vez contigo, porque para mí es una gran necesidad estar en tu presencia, porque me siento escuchado, querido y consolado por ti. Es por eso que en esta mañana lo primero que quiero hacer es ponerme en tu presencia para decirte que te necesito y que durante este día me gustaría muchísimo que me acompañaras con tu bendición. Oh mi dulce Jesús, tú eres el Rey de Reyes, el Señor de los señores, pero sobre todo sé que eres mi amigo. Eres la única persona en el mundo que me entiende y que confía plenamente en mí. Por eso estoy aquí, para pedirte tu ayuda y tu intercesión. No me dejes solo, no me abandones y muéstrame el camino de la felicidad para que en este día estés sonriendo, dichoso y sobre todo con el corazón lleno de esperanza. Mi dulce Jesús, quiero pedirte de manera muy especial que me regales la fortaleza para enfrentar todas las dificultades que este día va a poner delante de mí. Te lo imploro por tu infinita misericordia. No me abandones, sabes que estoy débil y que necesito de ti. Ayúdame sobre todo, te lo pido, para que el día de hoy sea una persona justa para con todos y trate a todas las personas de la misma manera sin hacer ninguna distinción. Mi dulce Jesús, yo me siento muy bendecido porque tú me amas tal como soy. Por eso yo quiero amar a los demás, tal como son también, para valorarlos, quererlos y apoyarlos siempre y en todo momento. Enséñame, Señor, a no poner condiciones a mi amor para que pueda dar cariño a todas las personas y un cariño libre, desinteresado y sin ningún afán. Te pido también que fortalezcas mi fe para que durante este día, en el momento de los problemas, de la tormenta o la dificultad, me acuerde de ti e invoque tu santo nombre para pedirte ayuda. Señor Jesús, yo sé que los marineros se prueban en la tormenta, por eso sé que la vida tiene sus dificultades. Ayúdame a ver esos problemas, no como un impedimento, sino como la posibilidad de acercarme más a ti e invocar tu santo nombre y sobre todo ponerme en tus manos. Ayúdame hoy, te lo pido, para que yo sea una persona de diálogo que propicie la sana comunicación. A donde quiera que yo vaya, ciertamente hay dificultades entre nosotros, pero si yo me animo a comunicarme correctamente, a expresar mis sentimientos y mis necesidades, yo sé, Señor Jesús, que muchas cosas podrían solucionarse, pero te pido que me ayudes porque tú me conoces bien y a veces me quedo callado con ese dolor en mi corazón y no sé qué hacer o cómo reaccionar. Por eso, enséñame tú a ser una persona de comunicación para dar el ejemplo a los demás de que hablando se entiende la gente. Tú sabes que necesitamos hablar sobre todos los matrimonios. Necesitan abrazarse, comunicarse, perdonarse y querer seguir adelante. Por eso te pido ayuda, Señor, a todos tus hijos e hijas que son parte de los matrimonios para que se den cuenta que es posible ser felices como pareja, que es posible llegar al diálogo y a la reconciliación. Ayúdales, Señor, para que haya más matrimonios, que vuelvan a estar unidos, que vuelvan a restaurarse y sean inmensamente felices. Aquí estoy, Señor, y me siento muy afortunado porque he podido de nueva cuenta abrir mis ojos y sé que tengo la posibilidad de hacer cosas maravillosas durante esta jornada, pero honestamente lo único que quiero hacer es consagrarme ante ti, es entregarte todo mi corazón. Yo reconozco que todo lo que soy y todo lo que tengo es fruto de tu misericordia. Por eso, Señor, en este día quiero solamente entregarme a ti. Ayúdame, no me desampares. Te lo pido con todo mi corazón. Por favor, concédeme la gracia de descansar en tus brazos y saber que tú estás conmigo. Mi dulce Señor, sabes que soy muy débil, que tengo muchos problemas y que me falta inmensa sabiduría, pero sobre todo en estos momentos, sabes que tengo dolor en el corazón. Hay algo que me preocupa, me angustia y me inquieta. Te pido que me ayudes y toca mi alma para que este sentimiento de tristeza, de desasosiego, de miedo y de pavor, salgan de mi vida. Confío en ti, pero no sé qué es lo que me pasa. Por eso, mi dulce Jesús, dame la fe que me falta, para no temer, para saber con todo mi corazón que tú estás conmigo y que nada me faltará, porque tú me vas a auxiliar, me vas a proteger y me vas a levantar. Quiero, Señor, ser una persona sana que viva en libertad y sobre todo en comunión con tu amor. Por eso te pido en este bello día que no me desampares y ayúdame a sanar para que quede libre de todo aquello que me impida acercarme a tu amor. Y por último, quiero elevar al cielo una humilde oración por todos mis familiares, amigos y conocidos que han partido para el paraíso. Mi dulce Señor, cuídalos y protégelos y sobre todo perdona sus faltas para que ellos y ellas estén muy cerquita de ti, contemplando la santa luz de tu rostro y en compañía de todos los santos y ángeles de Dios. Por favor, cuida a nuestros hermanos y hermanas difuntos y ayúdales, dándoles el consuelo de la resurrección. Y a nosotros aquí en la tierra, mi dulce Señor Jesús, recuérdanos que tú has vencido a la muerte. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. El Señor te bendizca y te conceda un día maravilloso. Acuérdate, estamos en las manos de Dios. Por lo tanto, no tengamos ningún temor. Además, recuerda, si quieres ganarte una galletita de nuez, suscríbete a este canal de YouTube. Que Dios te lo pague. Además, hermanito y hermanita, date la oportunidad y ve a visitar a Jesús al Sagrario, porque acuérdate, Él te está esperando. Hola, ¿cómo estás? Te estoy hablando a ti. ¡Ey, venme! Justamente a ti. Yo soy el Padre Sergio y te agradezco de todo corazón que me hayas acompañado a ver este video. Espero que te haya gustado, pero déjame decirte, estoy preparando más oraciones, más reflexiones para que te acerques al Rey de Reyes. Si no te las quieres perder, suscríbete. Toca la campanita roja que está aquí debajo. Es la campana de esta parroquia digital. Ayúdame a que suene. Suscríbete y pasa la voz a todas tus amigas, a tus familiares. Primeramente, recuérdales que la vida de la mano de Dios es maravillosa y que esta parroquia digital les va a servir muchísimo. Te mando un gran abrazo. No se te olvide. Rezo por ti todos los días y tú también. Haz lo mismo por mí. ¡Que el Señor te bendizca!